El mundo se durmió Los ojos más limpios Mi brazo adentro de un lado Mi brazo adentro de un lado Me te cocciono Te pido sin un porqué No quiero soñar Fuera del mundo me ayudo Fuera del mundo me pinta Siento en blanco enorme Legisimo Siento en blanco enorme Legisimo 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 Siento en blanco enorme enorme Legisimo 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 Ciento en blanco enorme enorme Legisimo 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 Quiero conseguir Quiero conseguir Una rueda de vivir Legisimo 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 Llegisimo Legisimo 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 Lejisimo Los ojos adentro Nosotros adentro Tus ojos inciertos Tus ojos inciertos Tus ojos inciertos Tus ojos inciertos